Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, fijó plazo de un mes para determinar cuál será el monto destinado a la mejora de inmuebles como la Casa del Abue, la Casa de Ángeles, Casa de la Familia y Casa de la Niñez Poblana, mientras que en esta última se realizó la firma de convenio para la donación de pescados. Ya como parte de los programas de los 100 primeros días de trabajo, indicó que se tiene el Programa de Atención Ciudadana, el cual necesita del apoyo de la sociedad para realizar servicios sociales. De igual manera, la presidenta del CEDIF informó que a principios de mayo se estará arrancando con el Programa de Crédito a la Mujer, en especial porque está basado en las reglas de operación como parte de los apoyos sociales. En cuanto a los registros sobre el incremento de suicidios en la capital poblana, Marta Erika Alonso de Moreno Valle refirió que el sistema le está apostando a la prevención, en especial porque el tema se liga directamente a la depresión, por ello reiteró que el sistema contempla la creación de talleres e impartición de pláticas y asesorías a fin de disminuir estos índices. Para esto expresó que las personas encargadas de brindar las asesorías deben de estar altamente capacitadas, ya que es fundamental que la persona que pida ayuda tenga una respuesta de una persona capacitada. Cabe mencionar que minutos antes, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, durante la firma de convenio, asumió que los voluntariados de todas las dependencias del gobierno de Puebla están trabajando de la mano. Con información de Aurelia Navarro para Puntual TV.